Hola muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero hablarles acerca de Agent Ledger Este megaproyecto pertenece a la narrativa Recuerden el video que les hablé sobre las narrativas para 2024 y 2025 En la categoría de Re-Staking Agent Ledger pertenece a esta categoría Y antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones Este video les advierto va a estar un poco extenso, va a ser un poco denso No es algo fácil de explicar Es bastante tarde, tuve que hacerlo a esta hora Ya les voy a explicar el tema de los fees y la hora Y le pido que valore este contenido Y la forma de apoyarlo es utilizando los enlaces de referido Dándole un like y suscribiéndose al canal Bueno, entremos en materia Agent Ledger Para explicarlo fácilmente voy a usar esta presentación que hice aquí muy rápido Para que no me pierda durante el video y lo pueda mantener lo más posible en control Entonces, Agent Ledger es un protocolo de staking Que permite a los usuarios depositar sus Ethereum En un contrato inteligente y recibir recompensas por validar transacciones en la red de Ethereum Todos dirán, pero eso lo hacen todos Sí, todos lo hacen Pero digamos, para hacer staking Y que yo pueda retirar ese staking en cualquier momento No se había podido hacer Esto se lograba solo a través del liquid staking en portales como Lido Si usted quería hacerlo aparte, tenía que tener 23 Ethereum Para hacerlo por su cuenta, crear su propio nodo Y esto pues cualquiera no tiene 23 Ethereum para dejar ahí Por X tiempo y sin poder retirarlos o promoverlos El restaking es una narrativa que viene muy fuerte para 2024 Y es muy importante porque le da una capa de seguridad extra A la red de Ethereum Entonces, para que lo entendamos muy fácil Es como si colocáramos una cinta sobre un monitor Esa sería la capa 1 y el staking normal Pero si le colocamos otro pedazo de cinta encima de la que ya teníamos Esa cinta ya va a ser más fuerte Y algo así es como la analogía de cómo se mejora y se optimiza la seguridad informática Cuando usamos el restaking El restaking le añade o reviste una mayor exigencia A los hackers que intentan hackear, valga la redundancia, un protocolo Entonces esto ofrece una serie de ventajas sobre los protocolos de staking tradicionales Lo que lo han convertido en un proyecto de gran interés para toda la comunidad criptográfica Una de las principales ventajas de Agent Ledger Es que permite el restaking Las narrativas de las que les hablé en el video Eso creo que está acá Si usted lo quiere ir a ver Si ahí está en el video de narrativas Crypto 2024 Para que si usted se dé cuenta Hay mucha congruencia en los videos que les voy compartiendo Y las dinámicas que el mercado va dando Esto no es para decir, uy, cómo soy de duro y cómo sé No, simplemente es para que usted se dé cuenta Que cuando se hace bien la tarea, se investiga a fondo Se siguen los grandes proyectos Pues uno tiene como el norte al que se va a dirigir el mercado en el año Y aquí lo estamos viendo Esta narrativa que la puse en el número 4 del restaking Está muy fuerte Y Agent Ledger es el máximo exponente de esta categoría Entonces aquí veíamos como Estos son staking líquidos como Lido Finance Como Rocket Pool Como Stakefish Anchor Stake Capital Everstake Que ya están metidos en esta categoría Pero Agent Ledger trae esa novedad Y esto lo va a catapultar Y por eso este video va de la importancia que tiene Seguir a Agent Ledger Y la manera en cómo podemos participar Para con una inversión Acceder o participar y calificar en 4 airdrops No me quiero extender mucho en la parte técnica Porque se vuelve demasiado denso y largo el video Simplemente quiero decir que otra ventaja de Agent Ledger Es que es más escalable que los protocolos de staking tradicionales Por eso es novedoso Y por eso va a ser usable Esto se debe a que Agent Ledger utiliza un enfoque distribuido Para la validación de las transacciones Lo cual significa que no hay un único punto de fallo Y que la red puede soportar un mayor volumen de transacciones Por último Agent Ledger es más seguro que los protocolos de staking tradicionales Esto se debe a que Agent Ledger utiliza una serie de mecanismos de seguridad Para proteger los fondos de los usuarios Por ejemplo Agent Ledger utiliza un sistema de firmas multifactor Para garantizar que sólo los validadores autorizados pueden acceder a los fondos Entonces entremos ya acá A ver Cómo de importante es este protocolo Como les dije no voy a entrar en los aspectos técnicos Eso lo dejo para otro video El objetivo principal de este video es Contarle a ustedes Cómo pueden participar Porque se agota el tiempo para esto Recuerden que los airdrops Estos proyectos siempre toman instantáneas Como fotos Y si no entramos dentro de esas fechas Que colocan ellos para inicio y fin Pues de nada va a servir toda esta información Yo les digo Ustedes son los que siguen seguidores del canal Saben que a mi Ethereum me parece Un muy mal proyecto Inseguro Agent Ledger viene a mejorar Mucha de esa inseguridad Y ofrecer servicios y funcionalidades Y características que ningún otro protocolo está ofreciendo Pero a mi realmente Lo que me interesa es el airdrops Los airdrops en los que puedo participar Con esta información que les quiero compartir No me interesan los APRs Porque son muy bajos Y la decisión para participar en estos airdrops Es porque hay demasiada liquidez Para estos airdrops O sea Aquí se pueden acceder O participar en ganancias de 10 mil dólares Para arriba ¿De qué depende eso? De cuánto usted le pueda colocar al airdrop Entonces ya para entrar en materia Esto es lo más importante ¿Cuáles son los prerequisitos? Primero tener una wallet De Ethereum Con fondos suficientes Para cuatro proyectos La idea es que Se participe en cuatro Para maximizar y potenciar La calificación A los airdrops Y a las recompensas Que estos airdrops Ofrecen Para participar en estos cuatro proyectos Mi sugerencia Recuerden que esto no es ningún consejo Recomendación de inversión Mi sugerencia es que mínimo Lo haga con 0.Ethereum Por cada proyecto ¿Por qué? Si lo hace con menos Primero No va a poder calificar Con los requisitos mínimos Que se establecen Para participar de estos airdrops Y segundo Pues va a De todas formas Vamos a tener que invertir En unos fees Pues no vale la pena Invertir por una cantidad Que no le va a permitir Posicionarse Y calificar Para estos airdrops Y si gastar Un dinero en fees Entonces Si no puede participar así Yo le sugiero Que solo participe Por ejemplo En dos proyectos O que no participe ¿Ya? Pero eso hay que tenerlo claro Por eso lo pongo Como un prerequisito El segundo Es escoger La mejor hora Para acceder A fees Aceptables Porque los fees En la red de Ethereum Se los he dicho En reiteradas ocasiones Son una mierda Son supremamente abusivos Y vergonzosos Para eso Yo les Dejo Un enlace Que es el que he estado siguiendo Para revisar En qué momento Es el mejor momento Para participar Aquí lo tengo Con este enlace Usted puede ver El promedio El promedio del gas Al que puede participar Yo lo acabo de hacer Y pude Obtener un 8% De gas La hora Pues ya se imaginarán 12 de la noche 12 de la noche 1 de la mañana Son las mejores horas Para obtener gas Accequibles Y que no sean Un insulto Entonces Tener claro Que no vamos Por el APR Del stake Sino por la calificación A los Airdrops Ya Este es el Airdrop Más interesante Y lucrativo Que le veo A este 2024 Si usa Los enlaces De referido Será premiado Por las plataformas Y de paso Pues va a Apoyar la creación De contenido Del canal O sea El primer beneficiado Va a ser usted Y de paso Y sin que le cueste Nada a usted Pues va a premiar La creación De contenido Y las horas Que le he invertido A esto Y el cariño Que le he puesto Y la trasnochada Ustedes notarán Que mi voz Está muy cansada Es por la hora Pero bien vale la pena Compartirles esto Y compartírselo Lo más rápido posible Pues para que usted Pueda tomarla Analizar la información Y ver si decide Participar O no De estos Airdrops El siguiente punto Para maximizar Las posibilidades De recibir Mayor cantidad En los Airdrops El monto invertido Es directamente Proporcional a las recompensas Eso lo debe tener Absolutamente claro Si realiza Las tareas extras Como comprar NFTs Compartir en redes sociales Hacer estas labores De redes sociales Se puede aumentar Los puntos Para las recompensas Del Airdrop Entonces Estos ya son los pasos Con los que Con los que Yo realicé Todo el proceso Los ordené De tal manera Que usted logre Ser lo mayor Eficientemente posible O sea Lograr el mayor impacto Con la menor inversión Con el menor costo De fees Por eso Si usted está en Colombia Le sugiero Que haga estas operaciones Entre las 10 de la noche Y la 1 de la mañana Y preferiblemente Un sábado Y un domingo Entonces Si usted puede acceder A esos horarios Genial Si no En horas de la madrugada Entre 4 de la mañana Y 6 de la mañana Si está en Colombia Y si está en otros países Pues trate de hacerlo En una hora En que no se esté moviendo El mercado Que no sea una hora pico Porque si no Los fees Que va a pagar Son bestiales Entonces Primer paso Si usted Tiene Ethereum En su wallet Pues ya está listo Si no Pues debe comprar El Ethereum En un exchange Y ponerlo en su wallet Ya Segundo Se va a dividir La liquidez En 4 participaciones ¿Por qué 4? Porque son los 4 proyectos Más grandes Que van a trabajar Con Agent Ledger Y entre todos Ninguno de ellos Tiene token Nativo Ninguno de ellos Y entre todos ellos Van a generar Movimientos Y requisitos Para apoyarse Y para hacer crecer Todo el movimiento Del restaking Por lo tanto Durante todo el año Van a estar sacando Airdrops Y la condición O el requisito Para participar De estos airdrops Pues es básicamente Tener un restaking Dentro de Agent Ledger Y dentro de estos 4 proyectos Entonces Por eso les digo Que es la mejor forma De potenciar Esta participación Y aplicar A una gran cantidad De oportunidades De airdrops No solo con estos 4 proyectos Sino con todos Los que vayan a salir Y a seguir saliendo Dentro de Agent Agent Ledger Entonces Aquí les muestro Así muy rápidamente Dentro de Agent Ledger Pues hay una serie De proyectos Que van a estar Manejando estas capas Dentro de este ecosistema Vamos a ver Una gran cantidad De nuevos proyectos Que están saliendo ¿Sí? Imagínense Poder participar En todas estas Emisiones Aquí como les decía Los ABS Son los nodos Validadores Y entonces Con estas 4 inversiones Que estamos haciendo En estos 4 proyectos Vamos a poder participar En la gran mayoría De todos estos proyectos ¿Sí? Habrá algunos A los que no No apliquemos Pero van a ser Muy pocos Hay otros Que ya se lanzaron Entonces pues ya Estamos tarde Para esos Pero Si entramos En la categoría De los ABS Pues hay una enorme Oportunidad ¿Sí? Sacándolos De los Chains Centralizados Como Coinbase Y como Binance Pues el resto Son Opciones Que vamos a Poder aplicar A todos estos Airdrops Cuando salgan Con los Pasos que estamos Haciendo en el Día de hoy Entonces Listo El segundo Paso Dividir la liquidez En 4 participaciones Dejando un presupuesto Para los fees Tercero El primer Proyecto A participar Será Swell Network Punto El segundo Va a ser Kill Dao Pero Se tiene que hacer Un paso Antes de entrar Ahí En Stader Labs El tercer Proyecto A participar Será Cancel Protocol Y el cuarto Y último Será Agent Ledger Aquí hay que tener En cuenta Algo Agent Ledger Sacó Una fecha Del 5 de febrero Al 9 de febrero Para hacer Este stake En este momento Lo que hacemos Es posicionarnos Dejarlo ahí Listo Y se activa Ese stake El 5 de febrero Y Tenemos tiempo De hacerlo Hasta el 9 No nos podemos Pasar de nuevo Si no perdemos Todo esto Por eso es importante Que usted tenga en cuenta Que si no Va a poder estar Atento De eso Mejor no Ni siga con el contenido Del video Porque va a perder Todo el esfuerzo De esta investigación Entonces Ahora aquí Ya seguimos Con lo que les decía Con esta página Estar pendiente De cuando hay Un gas Accequible Si ustedes ven Aquí en el mapa De calor Nos muestra Los horarios Y las horas O sea Las fechas Y las horas En las que se puede Acceder A un Fin Decente Aquí les dejo La página Para que usted pueda Hacerle el tracking A eso Y arrancamos Con Swell ¿Por qué no tengo Un print screen? Porque esto Como lo tuve que hacer Tenía que estar Muy concentrado Hacerlo en vivo Significa Poder tener Un riesgo Y no me puedo Dar el lujo De cometer errores Acá Ni jugar con La poca liquidez Que me queda Porque esto es Delicado Entonces Yo les muestro Ya aquí Los procesos Que ya fueron hechos Y lo que hice fue Cuando lo estaba Haciendo en vivo Le tomé un print screen Para que usted pudiera ver Cómo era el proceso Ver que pude acceder A muy buenos fees Por la hora Esto vale la pena O sea En vez de pagar Un fee De 18 O 20 Dólares Estoy pagando 3 Dólares Maxi El máximo fee Que pagué Fue de 9 Es un ahorro De más del 50% En los fees A ciertos horarios Entonces Se hace el primer stake Yo Pude Disponer De un ethereum Completo Para los 4 Entonces le estoy colocando 0.25 A cada uno Aquí lo que hago Es dentro del Primer proyecto Que es Swell Coloco 0.25 Ethereum Para Hacer Este stake De SW Que es la sigla De SW Ethereum SW Ethereum Este sería El primero Aquí les dejo El enlace De referido Para que usted Si quiere Lo pueda Acceder Desde Los comentarios Del video Y Beneficiarse De los premios Que va a recibir Por utilizar Un enlace De referido Porque va a recibir Bonificaciones Por solo usar Un enlace De referido Y Estas recompensas Se empiezan A recibir Cuando usted Usa el enlace De referido Ya le dan Aquí Unos puntos Y aparte De eso Por su inversión Le dan Más puntos Entonces Por eso Es que es Interesante Que Usen Un enlace Referido Si no Quiere usar El del canal Para apoyarnos Pues bueno Utilice otro Pero No vaya a perder Esos 80 Puntos Que le van a dar Por usar Un enlace Referido El que sea Ya Ya en el segundo Punto Como les decía En Keep Down Ese es El segundo Portal En el que Vamos a Participar Lo primero Es entrar A Stader ¿Por qué Hay que Entrar A Stader? Porque Hay que Convertir El Ethereum A Ethereum X O ETHX Esto ¿Por qué? Ya se los voy a Explicar Acá Desen cuenta Las horas A las cuales Yo estoy haciendo Esto 1.58 De la mañana ¿Por qué? Hay que hacer Utilizar ETHX Porque Es el que Mejor Puntaje Nos da Bonus Y Keep Miles Para Acumular Entonces Como les decía La estrategia Que Desarrollé Es Lograr El mayor Impacto Con la Mínima Inversión Y Con el Mismo Trabajo Por decirlo De alguna Manera Ser lo Más Efectivos Posibles Si se Hace Con Lido No Tenemos Lo Mismo Si se Hace Con Frax Tampoco Entonces Con ETHX Es Con el Que Mayor Posicionamiento Y Puntos Y Recompensas Vamos A Obtener Por Eso Lo Hago Con Este ETHLabs Que Es El Que Está Aquí Arriba Con Este ETHLabs Convierto El Ethereum A ETHX Y Luego Si Vengo A KILP Y Coloco ETHX En ReStake Que Es lo Que Acabo De Hacer Aquí 0.25 Lo Apruebo Y Miren Lo Interesante De Esto Que Ya Vamos Acumulando KILP Miles Y Aging Ledger Points Entonces Por Eso Es Que Estoy Escogiendo A ETHX Porque Nos Permite Maximizar La Participación Y Obtener Más Recompensas Luego Aquí Les muestro Cómo Logré Tener Fees De 1.16 Dólares Cuando En otros Horarios Son 18 20 Dólares Entonces Vale La Pena Utilizar Este Tracker De De Fees Para Que Usted Pues No Pierda Dinero Haciendo Estas Operaciones Y Lo Haga Pues A Una Hora En Que Se Va A Hora Mucho Mucho Dinero En Fees Como Lo Ven Aquí 2 Y 4 2 0 4 La Mañana Pero Vale La Pena Porque Se Está Hora Uno Más De Un 70 Por Cento En Los Fees Ahora Si Usted En Su Wallet Quiere Ver Este Token RS De Kilp Pues Copia Este Este Contrato Y Yo Lo Hice Ya Acá En Mi Safe Pal Usted Ya Puede Ver El Token RS ETH Y Ahí Aparece Lo Que Usted Ya Tiene En El Stake Si Entonces Porque Si Usted No Hace Esto Pues No Le Va A Aparecer El Token Y Usted Va Decir Pero ¿Dónde Quedó Mi Liquidez ? Su Liquidez Está Ahí Simplemente Tiene Que Añadir El Token RS ETH Que Lo Hace Como Se Lo Estoy Explicando Acá Copia Este Contrato Le Da Añadir Token Dentro De Su Wallet Que Tenga La Que Usted Tenga Y Añade Ese Contrato Y Ya Le Va Aparecer El Token Dentro De Su Wallet Como Lo Vemos Acá Ya Aparece El RS ETH Y Esta Es Dentro De Kill En Los Enlaces Que Le Dejo En La Descripción Del Video Está Y Entra En En El Menú De Docs Y Ahí Le Aparece Los Smart Contracts Seguimos Con Renzo Protocol Aquí Con Renzo Protocol El Si Aquí Aquí Ya Me Va Mostrando El APR Ni Para Que Lo Miramos Como Les Dije Olvídense De Eso Eso No Importa Aquí Lo Que Importa Son Los Puntos De De Lealtad De Ether Finance Y Los Puntos Que Nos Va A Agent Ledger Con Estos Puntos Es Que Vamos A Participar De Esos Airdrop Durante Todo El Año Esto Es Esto Es Una Acción O Una Tarea Una Participación Que Nos Va A Permitir Durante Todo El Año Estar Participando En Todo Lo Que Se Viene Dentro De Este Ecosistema Por Eso Le Veo La Importancia Y Por Eso Decidí Tomar Acción Y Participar Aquí Ya Dentro De Ether Finance Aparecen Los Puntos De Lealtad Mire Que Con Solo Utilizar El Enlace De Referido Yo Estoy Estrategia En Criptomonedas Es Un Canal Que Les Sugiero Revisar Seguir Es Excelente El Contenido De Este Creador De Contenido Lo Sigo A Él Y Utilice Los Enlaces De Referido De Él Porque Desde Mi Punto De Vista Yo Debo Corresponder A Ese Trabajo Que Él Hizo Y La Mejor Forma De Hacer Lo Que No Me Cuesta Absolutamente Nada Es Usar Sus Enlaces De Referido Por Eso Él Va A Recibir Lo Que Le Corresponde Por Haber Hecho Toda Esta Tarea Y Yo Aquí Ya Estoy Recibiendo 250 Puntos De Lealtad Por Eso Es Que Se Habla De Lealtad Quien Le Brindó La Información Usted Debe Ser Leal Con Él Y Utilizar El Enlace Referido Ellos Mismo Lo Plantean Así Me Parece Totalmente Válido Y Aparte De Eso Aquí Tenemos En La Parte Derecha Unas Insignias O Badges Con Los Cuales Usted Todos Los Días Si Viene Y Le Da Clic Acá Va A Recibir Puntos Por Estar Participando Si Usted No Tiene Tiempo De Hacerlo Todos Los Días Pues Cada Vez Que Lo Pueda Hacer Le Da Un Clic Ahí Y Está Recibiendo Sus Puntos Entonces Son Pues Los Tips Que Yo Encontré Junto Con La Información Que Recibí Del Video De La Mejor Estrategia Cripto Y Lo Que Yo Revisé Y Analicé En El Git Book De Cada Proyecto Pues Está Esto RENSO Es El Siguiente Protocolo Que Se Hace Exactamente Igual Tomamos La Recibir EZ ETH Usted Confirma La Transacción Les Dejo También El Enlace Referido En La Descripción Del Video Por Si Lo Quiere Usar Y Con Esto Terminamos Más Adelante Haré Un Video Más Específico De Todo Este Ecosistema Y Todos Los Airdrops En Los Que Podemos Participar Con Estas Acciones Que Estamos Realizando Acá Porque Bien Vale La Pena Pues Revisar A Fondo Esto Aging Major Pues Es Un Proyecto Que Tiene Una Envergadura Muy Grande Y Por Eso Quise Darme El Permiso De Participar Acá Porque Le Veo Un Potencial Enorme Si Ustedes Lo Miren A Fondo También Dentro De Calce Casi Se Me Olvida Pueden Ustedes Hacer Estas Tareas Que Son Darle Un Like En Twitter Retuitearlo Etc Y Esto También Les Va A Permitir Ir Acumulando Puntos Y Kill Miles Para Ir Acumulando Estos Puntos Recuerden Que Entre Más Puntos Logremos Acumular Cuando Se Tome La Instantánea Para Determinar Los Ganadores De Le Esto Nos Va A Beneficiar Mucho Más Entonces De Ahí En Adelante Usted Ya Puede Ver Como Agent Le Tiene Un Total De 1.88 Billones En Total Value Locked Y Salió En Julio Del Año Pasado O sea Esto Es Una Locura Agent Le Va A Explotar De Se En Diciembre El 18 De Diciembre Apenas Tenía 251 Millones De Dólares Si Durante Todo Diciembre Y El Resto Del Año No Pasó De 250 Millones De Dólares Y Miren La Locura Como Está Subiendo Esto El 22 De Diciembre Ya Eran 866 Millones Cuatro Veces Con Lo Que Inicio Diciembre Y Ahorita El 4 De Enero Ya Pasó A 1.1 Billones Y En Este Momento Nos Encontramos En 1.88 Billones Entonces Este No Es Un Proyecto Aparecido No Es Un Proyecto Pirata Aquí Vamos A Encontrar Enormes Oportunidades Y Como Se Los Dije En Otro Video Desafortunadamente La Liquidez Está En La Red De Interium Y Mientras Esto No Cambia Pues Aquí Es Donde Van A Estar Los Fuertes Airdrops Y La La Forma De Darlos A Conocer Es A Través De Estos Premios Que Están Dando En Los Airdrops Por Participar De Estos Proyectos Entonces Los Dejo Hasta Aquí Nos Vemos En La Siguiente Entrega Feliz Día Para Todos